Si confesamos y nos volvemos a Él, fiel es Cristo Para perdonarnos con su sangre, Él puede limpiarnos Si confesamos y nos volvemos a Él, fiel es Cristo Para perdonarnos con su sangre, Él puede limpiarnos Cuando lo creen esto, Él ha proviso, su sacrificio, creación nueva Vivimos en Jesús Entramos en el trono de la gracia por la fe Confiamos en lo que no vemos por tu palabra, oh Dios Entramos en el trono de la gracia por la fe Por su gracia 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 Si confesamos y nos volvemos a Él, fiel es Cristo Para perdonarnos con su sangre Él puede limpiarnos Él ha provisto Su sacrificio Creación nueva Vivimos en Jesús Entramos en el trono de la gracia Oh, la fe Confiamos en lo que no vemos Por tu palabra, oh Dios Entramos en el trono de la gracia Por la fe Por su gracia 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 Venimos a Dios Venimos a Dios Por su gracia Por su gracia Venimos ante ti Venimos a ti Oh Dios Venimos a ti Venimos a ti Por tu gracia Tal cual como somos Señor Venimos a ti Hoy venimos a ti Venimos a ti Por tu gracia Entramos en el trono de la gracia Por la fe Confiamos en lo que no vemos Por tu palabra oh Dios Entramos en el trono de la gracia Por la fe Por tu gracia Solo por tu gracia 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 Amén. Amén. Amén.